En nuestro espacio en recuperación tenemos una casa viejita y en nuestra asociación que es pluricultural compartimos el espacio con Puyakanaka, Xilatanaka, Aymara, Nayo, Nayo y Aguita con Kulamian Mapuche. Para comenzar nuestro anhelado mural comenzamos con el Nehuel de los Pichiquechés de la Escuela Diego Portales. Hace 7 años que estamos recuperando culturalmente este huínculo, este cerro. Ellos comenzaron a pintar el buen humapo, el cielo, cualigüen, árboles y tapoy, todo el litrofilmonial, toda la biodiversidad. ¡Gracias! Nos acompañaron Puguenui con Pulamien, Pichiquiché, dando color a Kukuyin, como el Manque, el Cóndor, el Ñampu, el Águila, que representa la unión de estas tierras y la unión entre los pueblos. El Pangui y también la llama, que son los Kukuyin que habitan este territorio. El Chonchon Campana, tan importante como referencia el Alguiño Chupanto en nuestro huínculo. Incluimos diversos oficios ancestrales, como la alfarería de Aguita, con sus representaciones de comunicaciones antiguas en sus simbologías. Agradecemos a todos nuestros Pulamien con Puguenui, Pupichiquiché, que vinieron a pintar para contribuir a hermosear este sector. Como agradecimiento a Litrofirmonien, se realizó una ceremonia de Anuncan, donde ofrendamos 50 aligüen nativos para aportar con la biodiversidad en este huínculo. Se realizó un yeyipun, Makuche, en agradecimiento. Nayus y Ayita, con sus humos, hicieron la apertura, dando paso a Kuyakanaha y la Tanaha Aymara, para danzar y ofrendar alegría en este territorio. Se realizaron las banderas de cada pueblo. En el Anuncan se ofrendaron semillas, flores, medicina y aligüen para concluir el cursado de pintura y dar la bienvenida al invierno que trae consigo un nuevo comienzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!